Seguro recuerda al mono capuchino que fue rescatado el mes pasado en Las Lomas. La Secretaría de Medio Ambiente informó que el ejemplar continúa evolucionando de manera favorable en el zoológico de Chapultepec, pero ¿qué cree esto luego de que presentaba un cuadro de azúcar alta en la sangre que podría detonar en diabetes? Debido a la dieta que mantuvo en días previos a su rescate, recuerde que le dieron tlacoyos, le dieron también atole, tamales y pues las mandarinas, así que pobre ya hasta hicimos diabético a este mono. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.